Bendiciones abundantes, es un placer para nosotros estar con ustedes en este su programa El Predicador y la Predicación. Hoy tenemos un programa sumamente especial, un programa que sé que va a ser de edificación espiritual para todos. Y quiero decirte antes de iniciar que te suscribas a nuestro canal. Solamente tienes que darle un clic al botón de suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones. Recuerda que el objetivo de este programa es que puedas crecer en el arte de la predicación cristiana. En el día de hoy tenemos un tema sumamente especial. Vamos a hablar acerca de la predicación y la gracia, predicando la gracia. Y hemos invitado a un amigo, un colega, alguien que admiramos, apreciamos y queremos mucho. Me refiero al pastor, escritor, conferencista y predicador Juan Francisco Altamirano. Y de más está decir que es un siervo de Dios, un predicador de la palabra, un seguidor de Jesucristo que ha dedicado su vida al ministerio cristiano. Y además de esto, posee una licenciatura en religión, una maestría en educación y una maestría en ministerio pastoral. Cursa una maestría en salud o ya creo que la terminó también en salud mental en la Universidad de León, España. Posee un doctorado en consejería pastoral y es experto universitario en consultoría psicológica por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina. Aparte de todo lo que se puede decir de este siervo del Señor, podemos agregar que es lo más importante, es un apasionado del tema de la gracia y la persona de Jesucristo. Y para muestra un botón, escribió este maravilloso libro, Preciosa Gracia. Y este libro yo tuve la oportunidad de leerlo de principio a fin. Voy a dejar el link para que usted pueda conseguirlo en la página de Amazon. Allí puede conseguir esta joya literaria que es una serie de sermones. Escúcheme bien, una serie de sermones acerca del tema de la gracia. No tiene desperdicio. Cada mensaje puntualiza un aspecto espiritual que va a ayudar en su crecimiento. Así que doy la bienvenida a mi amigo Juan Francisco Altamirano. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación, pastor. Qué gozo tenerte con nosotros. Mi querido doctor, mentor, pastor y amigo, Jeffrey Ferreira. Quiero decirte que me siento cómodo contigo, pero me siento extraño con la invitación. Y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué, pastor? Porque, mira, Dios te ha dado a ti el don de la predicación y te ha dado a ti la especialización, el expertise en homilética, tu doctorado en esa área. Y fíjate que yo llevo 30 años tratando de aprender a hablar. Y me dio por escribir para ver si aprendiendo a escribir aprendí a hablar. Te digo, hermano, de corazón, cada vez que me escucho a mí mismo, ya no me quiero escuchar. Eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos, pastor. Estoy sincero. Y me pregunto por qué Dios insiste en ponerme a hablar. Y la única explicación que encuentro es que Dios tiene una fascinación con el barro. Y le gusta untarse sus dedos con mi barro. Y no tengo otra explicación. Así que sí, quiero decirte, no me considero maestro de nada. Ni de nadie. Si en algo puedo aportar desde mi ignorancia lo que la gracia me hace sentir. Y si eso va a ser de apoyo para una persona que me acompañe en esta necesidad de que Dios haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, bienvenida a esta persona. Amén. Gloria a Dios, que bueno es. Esa es la actitud que deseamos ir cada día, pastor, edificando en el Señor Jesucristo. Iniciemos inmediatamente, pastor. Tuve el privilegio de leer una de sus obras, aparte de este libro maravilloso sobre sermones. Leí el material seminario Ellos prefieren tacos al pastor para una higiene mental pastoral. Y este libro me impactó bastante porque en la página 72 del libro usted presenta o contrasta dos mecanismos o dos métodos de estudio de la Biblia. ¿Y por qué voy a iniciar con este este comentario? Porque la humilética está relacionada, el arte de la exposición está relacionado íntimamente al arte de la interpretación. Una mala interpretación bíblica va a llevar a una mala exposición bíblica. Usted contrasta dos métodos de estudio de la Biblia. Me gustaría iniciar que hablando sobre estos dos métodos, ¿en qué consisten y cuál es el contraste entre ambos, pastor? Muchas gracias, Jeffrey. Quizás te comparto. Hace aproximadamente 10 años. Yo sufrí una crisis muy profunda. Me hallé a mí mismo deshidratado completamente en mi alma, en mi corazón. Me sentí perdido adentro de la religión y me sentí perdido adentro del redil, siendo yo el pastor del rebaño. Recuerdo que esa fue una tarde que a mí me sacudió. Sentí que estaba frente a un abismo insalvable, el que yo no podía escapar. Y sentí hundirme en una espesura que cada vez me atrapaba más y me dejaba sin oxígeno interior. Y Dios en su misericordia me permitió llamar a un amigo, el pastor Edwin López, un hombre con un corazón que ama al Señor profundamente y él me trajo a Jesucristo. Amén. Y te voy a decir, Jeffrey, a partir de allí el Señor me regresó una y otra vez a un capítulo de los evangelios porque me identifiqué mucho con estos dos muchachos. Había pasado el fin de semana, el gran evento en Jerusalén. El Señor Jesús había entregado su vida por la humanidad. Las expectativas de los discípulos eran grandiosas. Así que estos dos muchachos, Cleófas y su acompañante, iban de regreso a su pueblo, a Emmaús. Y su disposición era ir a entregar, devolver la Biblia, los escritos sagrados, el ignario y su folleto de estudio semanal. Una forma de decirle a su iglesia, esto se acabó. Esto ya no tiene sentido para nosotros. Ya no hay más a dónde ir. Y me impresiona mucho. Me vi identificado en Cleófas. Sentí que ese personaje me representa a mí. Me representaba en ese momento a mí y todavía lo hace. Pero aún más me impresionó saber que había alguien dispuesto a quedarse cuando yo dudara de él. Porque a quién le dices, a quién le dices que tienes una queja contra Dios. ¿Quién hay encima de Dios para ir a tocarle la puerta? Pero sentir a Jesús presente en esa conversación deprimente, teñida de gris, con las luces apagadas, con el corazón en su índice de palpitación más bajo posible. Y el Señor Jesús tolera que entre nosotros los predicadores podamos vaciar lo que nos estremece por dentro. En otras palabras, quitarnos la armadura, que nada dura, y descubrirnos sin peinados, descubrirnos sin dramas, es decir, sin papeles, sin pretensiones. Y Cleófas y su acompañante hacían eso. El Señor Jesús no los ridiculizó. El Señor Jesús no los mandó al infierno por eso. El Señor Jesús no los desechó por eso. El Señor Jesús no los condenó, tampoco los condenó, pero se quedó con ellos cuando ellos no querían estar más con Él. Y como predicadores también pasamos crisis. Y la única manera como uno puede encontrar a Cristo siendo un predicador es, desafortunadamente, no hay, no hay un camino corto. Es cuando uno se ve a sí mismo como Dios lo ve a uno. Interesante, interesante, pastor. Lucas 24, no voy a leer el capítulo, pero en forma sucinta. Mira, el Señor Jesús hace tres cosas por ellos. Número uno, los regresa a las escrituras. La predicación tiene que ver con las escrituras. Es decir, no tiene que ver con ilustraciones, no tiene que ver con mis palabras. Tiene que ver primariamente con las escrituras. Número uno. Número dos, el Señor Jesús les hace ver el contraste. Ellos venían estudiando las escrituras centradas en el lector, pero no en el autor. Y aquí están los métodos. Interesante, interesante, centrado en el en el lector, pero no en el autor. Entonces el Señor Jesús les toma los signos betales y les dice, miren, ustedes vienen deprimidos, desahuciados, chasqueados, frustrados, sin ánimo, porque ustedes han estado estudiando las mismas profecías que anuncian la llegada del Mesías, pero no centrándose en el autor, sino en el lector. Esto es lo segundo que hace Jesús. Lo primero que él hace es escritura, Biblia. Lo segundo es el método que ellos están usando para estudiar las escrituras. Y lo tercero es producto de los dos anteriores. El Señor Jesús se interioriza en la vida de ellos de tal manera que ellos están decididos a ir a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Se regresaron 12 kilómetros y fueron otra vez a Jerusalén. Y esa internalización no es otra cosa que el fuego que se reenciende en el corazón del predicador y de los creyentes cuando hacemos las dos cosas anteriores. Estudiamos las escrituras y las estudiamos centrándonos en Cristo, no en nosotros. Y todo el capítulo 24 de San Lucas es un despliegue a modo de contraste de los dos métodos de lectura del estudio de la Biblia. Muy bien, excelente, excelente. Entonces vemos, vemos, pastor, que un método hermenéutico correcto es estudiar la Biblia centrándose en el autor más que en el lector. Lamentablemente vemos una lectura hoy en día más humanista que teológica o cristocéntrica de las escrituras. Hoy en día los predicadores, de acuerdo a su posición, que la veo muy correcta, deben centrar su estudio de la Biblia más en Cristo que en ellos mismos. Este sería un secreto para una predicación basado en la gracia, pastor. Entonces, en resumen, diríamos que una predicación basada en la gracia o dirigida en la gracia tiene como punto de partida un estudio bíblico centrado en el autor, o sea, en Cristo, en Dios, más que en mí como lector o como receptor del mensaje de la salvación. Esto me llamó profundamente la atención y quiero que los amigos que están mirando este programa puedan subrayarlo allí. Para tener una predicación basado en la gracia, es necesario que su estudio bíblico esté concentrado en el autor de la Biblia más que en el lector. En segundo lugar, pastor, me gustaría añadir o mejor dicho preguntar, como predicadores somos un laboratorio de la gracia. La gracia debe estar obrando en nosotros para que pueda obrar poderosamente en los oyentes. Entonces, usted habla bastante de la autoestima del cristiano y me gustaría preguntarle en esta oportunidad, ¿cuál debe ser la autoestima del predicador partiendo desde el tema de la gracia? ¿Cómo nos hemos de ver nosotros como predicadores partiendo desde el mensaje de la gracia, pastor? ¿Sabes, mi querido doctor y amigo pastor Ferreira? Los predicadores, los pastores particularmente, nos hacemos tres preguntas y las tres comienzan con la letra P. ¡Guau! Vamos a ver cuáles son. La primera pregunta es, ¿será que mi predicación les está llegando? La segunda pregunta es, ¿será que estoy haciendo buen ejercicio del poder, es decir, de la autoridad, de mi liderazgo les está llegando? Y la tercera pregunta es, ¿será que mi personalidad les agrada? Entonces sería predicación, poder y personalidad. Correcto. Y es curioso, aquellos que son comedores de tacos al pastor, es decir, aquellos que, como David, son nuestros Saúles que procuran atravesarnos de lado a lado, también husmean, olfatean, ellos perciben nuestras necesidades de nutrición emocional. Las personas tenemos las necesidades como, así como, por ejemplo, en un vehículo necesitamos gasolina, agua, aceite, líquido de freno y el líquido hidráulico. Las personas también necesitamos que nuestros líquidos interiores sean abastecidos. Aceptación, aprobación, afirmación, atención y afecto. Tenemos que admitir que todos somos hijos de padres que también hicieron por nosotros lo mejor que ellos pudieron. Cuando conversamos con nuestros padres nos damos cuenta que también sus líquidos no fueron completamente abastecidos. Entonces, entramos al ministerio y traemos faltantes, traemos carencias, somos seres humanos, no somos ángeles. Así que esas tres preguntas nos van a andar siempre rondando en la cabeza. Pero eso tiene su peligro y el gran peligro es que yo ande comiendo de los aplausos de la gente. Y eso, comer de los aplausos de la gente tan solamente me prepara para una traición que no anticipé en su momento. Déjeme detenerme aquí porque ese pensamiento está muy impactante. Comer de los aplausos de la gente me prepara para una traición de la cual no estoy preparado o no he antepuesto. Si no estoy advertido. Wow, increíble, pastor. Tremendo. Yo creo que los seres humanos, especialmente los predicadores, somos los que fabricamos, preparamos nuestro propio anzuelo, le untamos de nuestro propio tufillo, ponemos nuestra propia carnada y nosotros mismos la tragamos. Y como se trata de un veneno recubierto de caramelo, entonces no advertimos que el mayor peligro del predicador está en su propio interior, en su yo. En la realidad, mi mayor peligro no es que la gente rechace mi predicación. Mi mayor peligro es que yo espere la aprobación de la gente que me escucha. Increíble, pastor. Perdóneme que yo le detenga aquí, pero esto quiero que quede en la mente de cada predicador y amigo, hermano que nos está escuchando. Ahí está el mayor peligro para el predicador en pensar que es el poder de su predicación estriba en el grado de aceptación de las personas o aplausos de la gente. Esto es esto es impactante, pastor. Puede continuar. Sabes algo, pastor? El apóstol Pablo. Me ayudó a resolver esta inquietud. Yo recuerdo que en una ocasión que estaba predicando la serie de sermones de la gracia del libro que tú mostraste, preciosa gracia. Unos hermanos que estaban descontentos decidieron que mejor se salían del santuario cuando yo empezaba a predicar. Obviamente a ningún predicador le agrada que la gente se le salga. A ninguno. Imagínese, pastor. No queremos eso. Pero entonces una hermana me dijo, pastor, en una junta, dígame qué va a hacer usted porque la gente se le está saliendo cuando usted empieza a predicar. Y me dijo, y eso no le va a molestar a usted. Entonces yo le dije, mira, hermano. En la Biblia hay un evangelio según San Mateo, un evangelio según San Marcos, un evangelio según San Lucas y uno según San Juan. Porque Dios sabía que el predicador, la predicación de San Lucas no iba a llegar a la audiencia de San Juan. San Juan es más teológico y la gente que está llegando al corazón. Que Juan llega a su corazón no es la misma a la que llega a Mateo, que escribió eminentemente para los judíos. Hermana, Dios hizo contenidos diferentes. Por eso están las poesías, las historias, los grandes enigmas proféticos, porque en su sabiduría nos alcanza a todos. A mí no me ofende. Y entonces, pero ¿cómo no se va a ofender? Ella se alarmó. Y le dije, hermana, no tiene por qué ofenderme. Ahora, mi única preocupación es, le digo, que el Señor me ayude a que mi predicación sea bíblica y que Cristo sea el centro de ella. Aparte de eso, yo no tengo responsabilidad. Ahora, cuando la hermana me hizo ese comentario, me vino a la mente el siguiente pasaje bíblico que hace algunos años, cuando lo leí, salí corriendo de mi oficina y me fui a la cocina y le dije a mi esposa, para lo que estás haciendo, porque esto que acabo de encontrar me tiene, me me voló la tapadera en la cabeza. El apóstol Pablo sufría constantemente ataques. Habían detractores suyos por todos lados. Y los predicadores tenemos detractores. Sí tenemos personas que nos aprecian, personas que dicen, dan testimonio de que encontraron al Señor Jesús a través de nuestra predicación. Pero también hay personas que, sencillamente, no les agradamos. Entonces, ¿cómo convivimos con ellos? Y esto tiene que ver con la opinión de los demás, la evaluación que hacen de nosotros, y tiene que ver también con nuestra autovaloración. Y ojo que no estoy diciendo autoestima. Porque, de acuerdo a la Biblia, el ser humano no se asigna estigma a sí mismo. El Salmo 8 claramente lo dice. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de honra y de gloria. Es decir, la única manera como el ser humano recibe su estigma es cuando él se inclina delante de Dios y él me corona. Podemos hablar de autovaloración, sí. Pero la estima solamente la asigna el Creador a la criatura. Amén, gloria a Dios. En cierto sentido difiero con la teoría humanista de que el ser humano se asigna a estima a sí mismo. Eso es dulcete al oído, pero es pan para hoy y es hambre para mí mismo. Claro, no es autoestima, sino una valoración del Creador a la criatura. Claro, yo puedo hacer una valoración de mí mismo, pero la estima me la asigna a mí el Creador. Ahora, el apóstol Pablo me enseñó a mí estas palabras y las voy a leer de dos maneras. Primero, las voy a leer textualmente como él las escribió, él puso aquí. Dice, yo estoy leyendo 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano alguno. Y ni aún yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y para mí, aquí está bien claro, como un ejercicio devocional, yo suelo escribir paráfrasis de la Biblia. Y voy a intentar hacer una paráfrasis con este pasaje. Dice así, a mí me importa un comino y me vale un cacahuate lo que ustedes opinen de mí. Es más, si ustedes reunieran a los jueces y a los fiscales para atacarme, también me vale un pepino. Pero quiero que sepan que me vale un pepino, un comino y un aguacate lo que yo tenga que decir de mí mismo. Realmente, aunque no me considero el tipo, un tipo malvado, eso no significa que yo sea inocente. Pero he decidido que la única opinión que a mí me importe es lo que Dios piense de mí. Wow, increíble, impactante. O sea, Pablo nos está enseñando lo que es una verdadera valoración, no lo que la gente dice, no lo que yo mismo pueda decir, sino lo que el Señor dice de mí como predicador. Es lo que debe importarme. Lo que pasa, mi amigo pastor, doctor Ferreira, es que los seres humanos somos más cambiantes que las aguas de un río y tenemos más capas que una cebolla. Y yo podría asignarme una calificación elevada hoy y mañana pésima. Entonces, eso es estar en una montaña rusa de nunca acabar. Es decir, por eso es que regresamos al otro principio. Cuando vamos a las escrituras, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar a Jesús. Es decir, nuestra oración debe ser la misma petición que hicieron los griegos allá en San Juan 12. Ellos dijeron queremos ver a Jesús. En otras palabras, si yo no estoy viendo a Jesús en el texto, yo no estoy listo para ir a predicar de este texto. Puede ser que estoy viendo peligro, puede ser que estoy viendo amenazas, puede ser que estoy viendo una condición pecaminosa en el texto, porque el texto me lo está dando. Pero si yo todavía no encuentro a Cristo en medio del peligro, en medio de la tempestad, en medio de las faltas que el pasaje señala, yo no estoy listo para ir a predicar. Porque lo que va a producir es que la persona salga pensando, en primer lugar salga enfocada en sí misma y no en Cristo, y ahí no hay salvación. Ahí hay lo que le pasó a Cleófas, desesperación, angustia y a su acompañante. Desánimo, renuncia a la fe. Porque muchas veces el oyente dice, sabes, ya entendí, aquel hipócrita soy yo, mejor ya no vengo. Y para no condenarme más, mejor ya no sigo escuchando. Como una vez me dijo un joven, pastor, he decidido que ya no voy a estudiar la Biblia. Yo le dije, cuéntame por qué. Y me dijo, porque mientras más le estudio, más me comprometo. Mejor me quedo con lo poco que yo sé. Con lo poco que sé. Ahora, ¿por qué llegó a esa conclusión? Porque él había estudiado, estado estudiando la Biblia, centrándose en el lector y no en el autor. Cuando la estudiamos, centrándonos en el autor, nos damos cuenta que cualquiera de los 600 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, ya el Señor Jesús los cumplió y los obedeció todos por mí. Entonces, no me importa, es decir, no me estresa cuán alta sea la barra que Dios haya puesto. Ya Jesús cumplió esos requisitos. Amén. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, la valoración que el predicador debe tener y debe preocuparse, no es por lo que otros digan, lo que él mismo piense de sí mismo, sino lo que el Señor ha dicho a través del mensaje de la gracia. Amigos, estamos hablando con el pastor y doctor Juan Francisco Altamirano sobre la predicación y la gracia, predicando la gracia. Te invito para que nos sigas en este canal, puedas darle al botón de suscribirse y también activar la campana para recibir las notificaciones. Cada semana estamos subiendo nuevos materiales que ayudan tanto al predicador como a aquellos que quieren crecer en su vida espiritual. Pastor, es increíble cómo el tiempo pasa hablando de este maravilloso tema, predicando acerca de la gracia, pero no puedo dejar pasar esta pregunta y sé que el tiempo ya nos está pidiendo casi la conclusión. Pero pastor, no tiene usted miedo y sé que esta pregunta es un poco fuerte, no sería un poco temeroso predicar tanto la gracia. O sea, ¿puede el mensaje de la gracia llevar a un punto al predicador de olvidar el tema de la ley o de la obediencia? ¿Iría en detrimento predicar o enfatizar la gracia con la obediencia, pastor? Mi pastor, déjame te cuento que fui al banco y le pedí a las personas que me atendió que de mi cuenta de ahorros me permitiera sacar un billete de 100 dólares nuevecito. Así le dije a ella, lo quiero brand new. Porque aquí está, mi pastor, lo que quiero mostrarte. Este es un billete de 100 dólares. Por un lado tiene el rostro, un rostro, y por el otro lado tiene un edificio. Yo te quiero preguntar a ti, pastor, y a la audiencia que tenemos. ¿Cuál de las dos partes tú quieres que yo te regale? ¿Dónde está el rostro o donde está el edificio? El billete completo, pastor, por favor. Mira, cuando nosotros hablamos de 100 dólares, necesitamos hablar de un billete que tiene las dos caras correctas. Cuando nosotros estamos hablando de la gracia de Dios y al otro lado no está la ley de Dios, todavía no estamos hablando de la gracia de Dios bíblica. Interesante, impactante, pastor. San Juan capítulo 1 tiene lo que a mí me gusta llamar el factor 1.14. El factor 1.14 del Evangelio de Juan dice que el Señor Jesucristo estaba lleno de gracia y verdad. Y de verdad. En otras palabras, somos nosotros los que insistimos en entregar billetes de 100 dólares que no tengan las dos caras. En el momento en que el legislador, el autor de la ley, entra al corazón, la Biblia me dice que él entra a escribir los mandamientos de la ley, ya no en tablas de piedra, ahora en las tablas del corazón. Así que no existe tal cosa en la Biblia que se separe la ley de la gracia. Porque en el momento en que yo acepto esas dos preciosas verdades que el Evangelio me ha enseñado, la primera verdad es, yo soy más malo de lo que yo me imaginaba. Y la segunda verdad es, yo soy más amado de lo que alguna vez soñé. Cuando entiendo esas dos verdades, entonces recibo a Cristo en mi vida, lo necesito cada vez con mayor necesidad, con mayor apremio, con mayor urgencia. Entonces, termino diciéndole, Señor, tú me pides que yo guarde tus mandamientos, pero mi corazón es egoísta. A mí no me nace ser obediente. Quieres tú, Señor, por la obediencia tuya, quieres tú grabarme en mi corazón lo mismo que te movió a ti cuando tú viviste aquí en la tierra. Quieres enseñarme a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Que en la realidad, eso es mucho más profundo que la letra de la ley. Porque cuando le estoy diciendo al Señor, graba en mí tus diez mandamientos, en la realidad estoy limitando al legislador. Pero cuando le digo a Él, ven a mi vida y ven a vivir tu carácter en mi carácter, tu vida en la mía, entonces nos damos cuenta que la ley es mucho más grande que diez mandamientos. Y los diez mandamientos no quedan anulados, sino magnificados. No estamos, increíble, pastor. Estamos diciendo que la predicación de la gracia, más que ir en detrimento de la ley, magnifica la ley y me presenta la ley en su verdadero contexto, significado y aplicación para mí como creyente. Bueno, amigos, hemos hablado de la gracia, la predicación de la gracia con un siervo del Señor. Voy a repetir esto. Adquiera este libro. Es una joya. Es una serie de sermones. Preciosa gracia. Voy a dejar el link aquí en este video para que usted inmediatamente pueda adquirirlo, leerlo y predicarlo. Estos sermones del pastor Francisco, Juan Francisco Altamirano. Pastor, para concluir ya, ¿qué consejos le daría a usted a los predicadores, tanto laicos como pastores, en relación a predicar la gracia? ¿Qué consejo práctico puede usted darle para que ellos puedan exponerlo en sus próximos mensajes? Cuando Jacob experimentó su crisis, él tuvo un encuentro con Dios y Jacob le dijo a Dios, yo no te suelto si no me bendices. Creo que ya había rengueado mucho por la vida. Yo pienso que cuando venimos delante de Dios y le decimos, Señor, yo he rengueado mucho como predicador porque he hablado, porque he hablado tanto del libro que ya no hablo del autor del libro. Te perdí en la Biblia. Señor, he rengueado mucho como predicador. Pero aquí estoy delante de ti. Tengo este pasaje bíblico que no me deja en paz. Pero, Señor, abre mis ojos para ver, así como le abriste los ojos, finalmente a Cleófas y a su acompañante, ábreme los ojos para verte a ti en este pasaje que estoy estudiando. Señor, y si no encuentro a Jesús todavía, no estoy listo para predicarlo. Yo no puedo verte porque mi razón se antepone, mi lógica se antepone, mi orgullo religioso se antepone, mis heridas me bloquean, me impiden verte. Pero hago mía la oración de los griegos. Señor, quiero ver a Jesús en este pasaje. Creo que este es el mejor consejo que podría dar. Bendito sea el Señor. Amigos, si algo hemos aprendido hoy es que hemos de leer, investigar, escudriñar las escrituras no desde la óptica del lector, sino desde la perspectiva del autor. Hemos llegado al final de este, su programa, El Predicador y la Predicación. Quiero agradecer profundamente al Pastor Francisco Altamirano. Gracias, gracias, Pastor, por este tiempo. Hemos sido edificados, hemos sido bendecidos por sus palabras y su experiencia como predicador. Quiero decirle que si algo admiro de sus escritos es esa candidez con la cual usted escribe. es como escucharle hablar más que escribir. Tiene el sabor de la palabra hablada más que la palabra escrita y ver las ilustraciones, cómo la usa y cómo maneja ese arte literario de expresarse en prosas y versos. De verdad, Pastor, que Dios le ha bendecido y nosotros como sus lectores también hemos sido muy bendecidos. Pastor, me gustaría terminar este programa con una oración y que usted pueda concluir con una petición por los predicadores que van a escuchar y ver esta entrevista y por todos nosotros que sé que hemos sido impactados con esta con estas palabras y este este conversatorio sobre la gracia. ¿Puede orar, Pastor? Con todo gusto quiero agradecerte mi pastor y amigo doctor Jauri Ferreira quiero decirte que me siento infinitamente agradecido porque a la vez me siento inmensamente insignificante que Dios en su misericordia insista en inclinarse como el papá que se inclina para ver al niño y sentir esa mirada aprobatoria del Padre no por nosotros sino porque Jesús vino a ocupar nuestro lugar. Quiero agradecerte sinceramente mi querido Jauri y es mi oración que el Señor siga bendiciendo tu ministerio y este ministerio que tiene de formar predicadores y crear una red universal de predicadores de las escrituras de la gracia del Señor Jesucristo creo que es admirable el ministerio que Dios te ha dado y si con todo gusto podemos orar Amén Padre tú nos dices en tu palabra esfuérzate y sé valiente pero Señor aquí nadie es fuerte y aquí nadie es valiente el Todopoderoso eres tú el Jehová de los ejércitos eres tú tú nos dices en tu palabra Señor que hemos sido llamados como predicadores según San Juan 12 32 a levantar a Jesús porque todos serán atraídos hacia ti pero Señor nosotros somos torpes en nuestra condición como reptiles nos arrastramos en las cosas terrenas puede ser Señor las faltas de la gente puede ser las posesiones de la gente puede ser las aspiraciones de la gente y constantemente Señor andamos ofreciendo migajas del piso así que por mi condición natural yo no puedo cumplir esta profecía de San Juan 12 32 que eres tú Señor venir a mi interior y que seas tú quien hagas el milagro de que cuando me pare frente a un púlpito o me pare frente a una cámara Señor mi mayor necesidad sea exaltar a Jesús dame oh Señor esa necesidad con ese sentido de angustia como el que tuvo Jacob yo no te suelto si yo yo no suelto este sermón si no te voy a exaltar a ti Jesús Señor no podemos nosotros los seres humanos cumplir esa profecía por eso señores que pedimos que el Espíritu Santo haga por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos el Espíritu Santo fue prometido porque nos convencería de pecado y de pecado porque no creemos en Jesús y de justicia porque presumimos nuestro propio manto sucio y finalmente de juicio porque el Espíritu Santo nos viene a recordar que ya el enemigo ha sido declarado condenado y culpable y nosotros por la gracia de Jesucristo declarados inocentes habitantes del reino eterno del Padre Señor pongo en tus manos el ministerio de mi amigo el doctor Ferreira que tú sigas con él y que tú sigas bendiciéndolo ricamente te pido por su esposita y por sus hijos en el nombre de Jesús amén 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 alabado sea el nombre del Señor muchas gracias pastor Altamirano gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista recuerde bien puede consultar las otras entrevistas que hemos hecho y sé que serán de mucha bendición así que nos vemos en una próxima entrega de este tu programa el predicador y la predicación Dios te bendiga gracias